¿Qué tal señores? En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos un juego de mesa apto para toda la familia y dentro de la ambientación de fantasía. Se trata de Adventureland, un juego que ganó varios premios desde su lanzamiento en el 2015 y fue producido, o mejor dicho, diseñado por Wolfgang Kramer y Michael Kisling, dos titanes de la industria de juegos de mesa. ¿Qué tiene de especial? ¡Acompáñenos! La Tierra de la Aventura, un juego de mesa originario de Alemania. Las primeras producciones en el 2015 estaban completamente en Alemania, pero ahora ya lo podemos encontrar en francés, en inglés y parece ser que próximamente en español. ¿Pero qué tiene de especial este juego de mesa? Bueno, de entrada es un juego de administración de recursos y podríamos decir al estilo europeo, en el cual no tienes precisamente miniaturas, aunque fácilmente pueden ser sustituidas por eso, sino más bien como una especie de peones, todos construidos en madera, dados, los cuales son utilizados exclusivamente para el combate contra los monstruos, porque nuestros héroes, nuestros aventureros, lo que están haciendo es tratar de purgar estas tierras de criaturas, de monstruos y además hacerse de recursos y cosas, digamos, valiosas. Es un juego de dos a cuatro jugadores, competitivo. Las edades para los jugadores son entre 10 hasta los 99 años, de acuerdo a la descripción en la caja. Una sesión de juego probablemente va a durar una hora, aunque claro, la caja te dice que puede durar 45 minutos. Es apto para toda la familia, como podemos ver. Lo que es el desplegado, el área de juego es bastante atractiva visualmente, tiene una muy buena producción y calidad en los componentes. En la parte de atrás también podemos ver la gráfica de los aspectos más fuertes de este juego. Digamos que el aspecto temático, el narrativo está casi ausente en el juego, es más bien recursos, estrategia. También el factor suerte es, digamos, el estrictamente necesario. Está presente cuando tiene que estar, cuando va a generar precisamente esa sensación de morterte las uñas, que es cuando vas a tomar cartas para ver qué elementos o qué recursos van a aparecer en el mapa o también qué monstruos. Y también cuando vas a tirar los dados para enfrentar a los monstruos. La mayor carga de tema o de narrativa la vas a encontrar en el mapa con su muy, muy bonito arte. Y lo que va a ser el movimiento de una criatura que anda por los ríos custodiando el oro. No hay plástico trágico en esta caja, así es que bueno, nuestras adicciones van a tener que esperar un poco. Pero sí hay muchos elementos que pueden enganchar a muchos de los jugadores de miniaturas o juegos de mesa y no se diga a los jugadores de juegos de rol. Algo casual que pueden llevar a casa y puede ser una muy buena puerta de entrada para los más pequeños de la familia, futuras generaciones de juegos de mesa, juegos de miniaturas, juegos de rol. Así es que sí, es algo que van a poder disfrutar en compañía de todos en la familia. Los más grandes, los abuelos, los adultos y los pequeños. Ya que abrimos nuestra caja, vamos a ver el contenido. De entrada la calidad en acabados en mate, muy buena. La pieza de arte definitivamente nos está diciendo soy un eurojuego y es toda una producción de Haga. Al quitar la protección de la caja, la tapadera, vamos a encontrar nuestro manual de instrucciones en dos lenguas. Está impreso por los dos lados. Por un lado vamos a tenerlo en inglés y del otro lado va a estar en francés. Es posiblemente un manual de 20 páginas, la mitad de estos van a estar en cada idioma. Después vamos a tener nuestro tablero de juego impresionante. La calidad en este, muy buenos acabados. El tamaño también muy adecuado para una mesa de café en la cual puedes tener esto como en la parte central y todavía espacio suficiente para poner los recursos a los costados. Me gusta la pieza de arte como la trabajaron y también lo fácil y claro que es leer estos espacios. Va a ser muy importante definir qué espacios son de río, qué espacios son de ciudad, qué espacios son de neblina, los bosques y las montañas. Porque estos van a tener mucho que ver con qué tipo de recursos pueden ser acomodados en esos cuadros. Dejando el mapa a un lado vamos a ver ahora nuestras plantillas de marcadores de diferentes tokens. Estos son espadas. Los vamos a utilizar para el combate, para enfrentar a las criaturas. Algunos de estos tienen valores ocultos en la parte de abajo. Naturalmente la persona que tome estos recursos no lo va a saber sino que hasta que lo haya tomado. Después tenemos otra plantilla donde vamos a tener nuestros monstruos, nuestras criaturas y algunas piezas de oro. Las piezas de oro van a ir exclusivamente en los ríos. Y después vamos a tener las plantas o vegetación. Esto vamos a utilizarlos como hierbas medicinales y cosas por el estilo. También con varios valores numéricos que van a estar en secreto. No los van a poder ver sino hasta que ya hayan capturado eso. Después tenemos una bolsa con todos los recursos, todo en madera, nuestros pequeños peones y también los dados. Finalmente tenemos un deck de cartas bastante extenso y amplio. Después veremos para qué sirve. Y después tenemos nuestras diferentes misiones. Son seis tarjetas en total impresas por los dos lados en dos idiomas. Esto es inglés y francés. Son tres escenarios que van a definir qué condiciones de victoria va a haber en el juego para esa sesión. También numerados del 1 al 3 van de menor complejidad al mayor complejidad. Si vas a jugar con pequeños, con niños, es más recomendado empezar con el escenario 1. Vamos a ver algunos de los componentes a detalle comenzando con el manual de instrucciones. Este es, señores, nuestro manual y está muy conciso, directo. Pocas ilustraciones pero sí aquellas que son necesarias. Y como les digo está impreso por los dos lados. Como aquellos antiguos cómics que venían para que pudieras leer dos historias diferentes. Una comenzando en cada una de las portadas. Vamos entonces a ver en la primera página nuestros componentes. Nuestros peones para cuatro jugadores. Un jugador va a ser el negro, otro va a ser el verde, el otro el púrpura, el morado y el otro el amarillo. Tenemos nuestra criatura en madera en azul. La criatura de las aguas, la que se va a mover por el río y nuestros monstruos. El juego en sí es muy sencillo. Al principio vamos a tomar una serie de cartas. Ocho cartas aparentemente de las que vienen en el mazo de cartas. Y las vamos a ir revelando. Y estos nos van a decir algunas ubicaciones en eje coordenado en el mapa donde vamos a ir colocando recursos o posiblemente monstruos. Los jugadores van a colocar todos sus peones que representan a sus aventureros en la esquina superior izquierda del mapa. En el eje coordenado que corresponde a los primeros números y letras. Estos van a poderse mover en el mapa a lo largo de cada uno de los turnos. Moviéndose siempre hacia abajo y hacia la derecha. Nunca pueden regresar. Es decir, no pueden irse otra vez hacia arriba o hacia la izquierda. Así es que tienen que administrar muy bien sus movimientos. Ir ocupando cada una de las casillas donde van a ir apareciendo los recursos. Vamos a barajar nuestro deck de cartas. Todas las cartas restantes. Cada una de las ubicaciones o cuadrantes en este mapa. Es decir, donde se unen los números y las letras. Está representado por una tarjeta. Y ahí va a aparecer algo. Y al ir tomando estas cartas van a ir apareciendo y el mapa se va llenando de recursos. Los cuales pueden ser ya sea espadas que van a ser encontradas en las montañas. Y estos nos van a servir para incrementar nuestras posibilidades de vencer a un monstruo. Al igual que las plantas. Pero las espadas nos van a dar dados de combate. Mientras que las hierbas nos van a dar modificadores a nuestras tiradas. También vamos a encontrar aliados que son peones plateados. Principalmente en las ciudades y estos se van a unir a nuestro grupo. Máximo puedes llevar a tres por cada uno de tus peones. Y también vamos a encontrar pepitas de oro a lo largo del río. Lógicamente el vencer a los monstruos es lo que más puntos de experiencia te dará. Las pepitas de oro también son muy valiosas. En un turno normal cada uno de los jugadores irá activándose. Al inicio del turno tomas dos tarjetas. Las revelas. Y llenas estos nuevos recursos en el mapa. En caso de que esta tarjeta sea un monstruo. Vas a colocar el monstruo y vas a tomar una tarjeta adicional. Después de esto vas a tener la posibilidad de hacer dos movimientos. Esto va a ser desplazar a uno de tus peones en dos movimientos completos. O bien dos de tus peones moverlos una vez cada uno de ellos. El movimiento se hace como les digo de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Y puedes desplazarte tantas casillas como quieras hasta terminar a donde sea. Pero siempre recuerda que no vas a poder regresar una vez que ya hayas avanzado en aquella dirección. Así es que cuida muy bien tus movimientos. Administralos bien porque además, como les digo, nada más hay una tarjeta por cada uno de estos cuadrantes. Y todas ellas tienen algo interesante. Nuestros queridos diseñadores, para agregar un poco de factor de miedo, el impredecible. Le dieron al río, a la criatura que está en el río, la posibilidad de moverse de una casilla a otra. Y esto va a ser, cada que salga una tarjeta de pepita de oro en el río, el monstruo, no importa donde esté en el río, se va a mover río abajo o río arriba a la nueva ubicación. Eliminando a cualquier peón, a cualquier héroe que se encuentre a lo largo de ese cauce del río en esas casillas por las cuales va a recorrerse. Así es que sí, esto es un elemento muy interesante que le agrega un poco de tensión al juego. En todo lo que es la orilla del tablero, vamos a tener nuestras casillas de medidor de puntos de victoria. Están numerados hasta el 100, en dado caso de que alguien gane muchísimos recursos. En nuestras primeras partidas, llegamos máximo a 35 puntos de victoria. Así es que bueno, no creo que acabemos. Pero bueno, el juego termina, por cierto, cuando se acaben los marcadores de peones de aliados, las tarjetas de espadas, o bien cuando se acabe el deck de cartas. Una vez que esto sucede, los jugadores en ese turno que no se habían activado, terminan sus activaciones. Y después, señores, hacemos conteo de puntos. Vamos a ver quién acumuló más recursos, quién mató más monstruos. Y este, señores, es nuestro juego de mesa de Adventureland. Es un juego que tiene muchos elementos características de otros juegos europeos. Y me recuerda mucho al juego de Waterdeep. También lanzado por Wizards of the Coast, un juego de mesa de administración de recursos. Sin embargo, este es más apto para toda la familia. Se juega en un tiempo menor. Además, tiene un precio muy accesible en el mercado. La temática de fantasía es un valor agregado que realmente no se siente tan presente. Pero sí, ya una vez que tienes los elementos y estás peleando con esos monstruos, moviéndote en el mapa, se siente a mundo de fantasía. Estás caminando entre los reinos, buscando a tus aliados. Y en competencia directa con otros grupos de aventureros. Es un juego que veo teniendo éxito en cualquier grupo social, grupo de amistades. Si a final de cuentas lo que quieres es poco a poco irlos llevando a los juegos de miniaturas, a los juegos de rol o a los juegos de mesa más avanzados. Gracias por acompañarnos. Vamos en la siguiente batalla.